Hey, otra vez, yo soy yo y vamos a jugar un juego llamado The Last Door, que quiere decir la última puerta, la última puerta. Ya, bueno, vamos a ver en qué es el juego, la última puerta, ok, va a ser un estilo de Minecraft, un estilo así, tú sabes, Minecraft, esa mierda, ese tipo de juego, una onda de Minecraft, y vamos a ver, ok, nuevo juego. Se comienza a jugar con auricularis y oscuridad, ok, se recomienda jugar con auricularis y a oscuras, ok, después de todas las cosas que he visto, ok, ok, perfecto, ya, ¿qué pasó? Ay, coño, me muevo, me muevo, ah, no, mira, ay, coño, ya entendí. Creo que la mecánica es, yo muevo, aplasto el mouse y ya por necesidad sale solo. Ok, 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 ¿a dónde carajo tengo que ir? Ah, es una, no entiendo, no veo ni un carajo. Ok, una soga, mmm, perfecto. A ver si me saca esa manito, es importante, es importante esa mano. A ver si me saca esa manito de terror, que también, que extraña. A ver. Pero, ¿a dónde voy? ¿A dónde coño tengo que ir? Pero, ¿a dónde coño tengo que ir? No sé, no entiendo. No entiendo la mecánica de este juego. No entiendo nada. No entiendo. A ver. ¿A dónde? ¿A dónde? Aplasto acá, 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 mira, mira, no sé nada. Solo un control, ajá, no sé ya. Después de todas las cosas que he hecho. Ok, creo que es, destruir un asesino o algo por el cielo. Ok. A ver. Mi vida ha tomado un rumbo del que no puedo escapar, o que se va a asesinar. Suicídate, idiota, suicídate. Es demasiado tarde para mí. Ok, pero ya, suicídate. Pero más, de una vez. Solo espero que puedan perdonarme algún día. Ok, ok. Ya, una vez, ya, apio, dale, dale. Ay, coño, salta. Sinceramente, tú y yo, Anthony, vi, vi ese, o algo por el cielo. Ay, no, te moriste, ay, pinches, huevón. Ok. Las dos. Bueno. ¿Qué cuadrícula? Ok. Perfecto. Alejo Sevedo, Enrique Cabeza, Mauricio Garcías. Ok. Original Music, Carlos Viola. Ok. Ok. Ahí tengo que ver la historia. Y después. Ustedes pueden verlo ahí. Ok, saca. Ok. Ya. Ahí hay, vier, huevón. ¿Cuánta gente? Por si fuese esta vaina. Millones. A ver. Me parece una buena prestación, ya que se ha hecho bastante octubre de mil novecientos mil ochocientos noventa y uno. Ok. Estúpido debe ser mi personaje. No me puedo mover. ¿Y el mouse? Ah, está hablando. La carta de mi viejo amigo Anthony. Ya, no he quedado listo ahí, me aburrí. No he quedado listo ahí. Familia de Anthony. Capítulo uno, la carta. Ok, yo soy ese idiota. Ah, soy un investigador con el borrito. Mejor, agarro la lupa, ¿no? Lupo. No, no sirve nada. Ok. Perfecto, no encuentro nada. Ah, dejé el borrito. No, el borro lo quiero. El dolor de Anthony parece más viejo. No. Ay, coño. Ay, coño. Se demuestra, se demuestra. Ah. ¿Está. ¿Está encontrado en la linterna o por el estilo? Ok. Puerta. Ahí. ¿Está encontrado? Ok. Lupa. Un paisaje. Ok. Ok. Mal. Ajá. Comida. No entiendo mucho. No entiendo nada. No entiendo nada. Creo que tengo que encontrar el cuerpo del tipo acá. Ok, solo es basura No encontré nada Ok, voy a... Ok, aquí Ay, me gustan estos juegos de investigación Me gustan Ay, me siento, a ver Coño, se cayó Crucifijo de la madre Mancia, ok Ah, un crucifijo tengo Uy, ¿por qué tengo un crucifijo? Se puede raro Un paisaje pendejo ¿Me puedo llevar el cuadro o algo así? Ya, ya, sí, sí Ya, entramos, ok Un gorro Ajá, ok Algo que pueda llevarme Aquí hay una nota El 5 de marzo de 1891 El Señor nos ha obligado a deshacernos de cualquier objeto peligroso que Dios le perdone Menos mal que he encontrado un lugar para esconder mi rosario No puedo rezar cada noche sin Él Ok, eh... Ay, no, no quiero leer El 18 de mayo de 1891 El Señor quejado por alfile Se ha quejado por alfile Qué molestia Puedo ocasionar un simple Un simple gato Nos ha ordenado Ok 5 de diciembre, el Señor Dice unos días eternos Encerrados Sería importante eso No sé, me gusta leer Ok No, pero... No hay una lupa por todos lados, ¿eh? Ha ¿Puedo hablar? se encuentra una puerta nueva esta cerrada con candado ok utilizada ay que lento no esta era una mancha de pantalla es eso o que no 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 nos vemos